La coalición de izquierda va. La defenderemos con la ley en la mano Arturo Núñez Jiménez. El candidato de la izquierda tabasqueña señaló que lo que quieren el gobierno y el partido oficial es que la alianza PRDPT-Movimiento Ciudadano llegue dividida, pero no van a poder. Aseveró que para ello utilizan como brazos ejecutores tanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como al Tribunal Electoral de Tabasco, que son las instituciones que les hacen el trabajo sucio. Les vamos a ganar, con la ley en la mano, una y otra vez, porque ahora quienes están en conflictos internos son ellos, no nosotros, porque hemos aprendido a ser una oposición responsable, expresó, al tiempo de indicar que lo que quieren, es que lleguemos divididos, para así hacer de las suyas a sus anchas, pero no van a poder. Vamos a hacer historia, manifestó Arturo Núñez, ante dirigentes y comités de base, de Teapa y Tacotalpa, con quienes se reunió en privado, a quienes llamó a conservar la unidad, y actuar responsablemente, anteponiendo siempre, los intereses de la coalición a los personales o de grupo, a fin de llegar cohesionados a la elección del próximo 1 de julio. Gracias. Gracias. Gracias.